Lo que cobró ahora Burgo, pero que no es el personaje Burgo, yo no puedo creer eso, yo no puedo creer, hay que esperar que este, hay que esperar que este es un perorista a sacar el Humboldt, yo no puedo creer, Humboldt que va a tomar Nacional, allí lo va a tomar, lo quiere tomar rápido, no se lo dejó, la verdad lamentable la arbitraje hasta ahora de Burgo, nada que ver con el resultado, pero la pelota la está dominando, ahora la están sacando a Chori Castro, Humboldt que va a tomar Nacional, así decíme, nos cortó el ataque, se iba solo Chabala, nos cortó el ataque, el ataque para que entre el hombre que estaba haciendo, va Lóbulo, ahí de Lozano, va para Ramírez, la dejó pasar, entonces Sabana en el área, cayó Sabana en el área, en el área, le quedó a Chorana, ¡Tirol! ¡Gol! 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 Escuchando la bandera para decretar el segundo gol merecido, porque Nacional lo había buscado desde el segundo tiempo, Nacional 2, 0, 1! ¡Era por ahí! ¡Era por ahí! ¡Gran pase! El Chori Castro desbordando a Baez Baez la puso como con la mano Cabezazo de Gignotti Tenía que desbordar a alguien Y lo hizo Baez Grupo Unión, Servicios Integrales Por izquierda el Chori la cocinó con Baez Y entró con todo Como una flecha el Puma Gignotti Metió el cabezazo Se pone a ganar Nacional Y es justo Grupo Unión, Servicios Integrales Aprecio el limpieza para el edificio Finales de obra y todo el limpieza que necesite Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este Celular 091-314-100 La pelota la está dominando Gignotti Va para Carneiro, la pierna La está dominando La cantidad, ahora voy a decir algo La pelota la tiene Cerro La cantidad de marca que llevaba Carneiro Habían dos hombres arriba de él La pelota y eso hace que quedara solo Gignotti La pelota la van sacando La viene a controlar el Chazo Va a sacar para Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!